Mira, comentarte, hay un estimado de 80 mil familias que tienen algún problema relacionado con pobreza en infraestructura de vivienda. Estas 80 mil familias, un 50%, es decir, aproximadamente 40 mil, carecen de algún servicio básico, porque, pues bueno, el indicador de pobreza que hay que abatir aquí en el ayuntamiento, pues nos va diciendo diferentes rubros y en estas carencias que hay en las viviendas habla desde agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica y las otras 40 mil familias, pues se debe a que no tienen absolutamente nada de vivienda. Esto a la vez genera un problema de hacinamiento en otros lugares porque están viviendo en alguna infraestructura donde no tienen las capacidades necesarias para albergar a determinado número de habitantes. Entonces, obviamente esto nos está generando un problema social.